¿Alguien canta Aleluya conmigo ahora? Tú eres mi Rey, en mi casa se te alabará, con mi vida me rendiré y yo cantaré, yo cantaré, con mi vida te bendeciré. Aleluya yo cantaré, en mi casa se te alabará y mi vida a ti se rendirá, mi generación gloria dará a ti Rey. Yo cantaré, Aleluya yo cantaré, con mi vida te bendeciré. Aleluya yo cantaré, Aleluya yo cantaré, con mi vida te bendeciré. Aleluya yo cantaré, Aleluya yo cantaré. Aleluya yo cantaré, yo cantaré, con mi vida te bendeciré. Aleluya yo cantaré, mi generación gloria dará a ti Rey, Rey, Rey. Aleluya yo cantaré. Aleluya yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, con mi vida te bendeciré. Aleluya, yo cantaré Aleluya, yo cantaré Yo cantaré Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo 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 Yo